Hola, 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 aquí vengo con otro review de estos productos que están acabaditos de llegar de Daily Charmant, aquí tenemos el Unicorn Chrom Powder So, vamos a estar tratando todos estos productos hoy tenemos el Metallic Chrome Flake y este es en el color Fine Purple tenemos el color, este es el Middle Chrome, este viene siendo el efecto espejo el efecto espejo tenemos el Metallic Chrome Flake y este es en el color Fine Pink y tenemos el instrumento que se usa para hacer la aplicación así que se ve, este quedó con un tape aquí ambos lados, esto me imagino para coger más cerca ok, so, vamos a empezar aquí el primero que vamos a tratar es el primero que vamos a estar tratando es el Unicorn Chrom so, esto tiene este lado que dice Open so, lo vamos a abrir por aquí vamos a poner esto hacia un lado lo vamos a estar trabajando el Unicorn Chrom so, como ven viene sellado aquí so, vamos a abrirlo miren que lindo se ve este es el Unicorn Chrom y esto es lo que viene esto costó 25 dólares yo sé que van a decir wow pero he escuchado muy, 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 muy buenas cosas de él y sinceramente no he tenido mucha buena experiencia con los que he comprado en Aliexpress y eso no han sido así tan, tan, tan buenos so, vamos a tratar este esto lo voy a guardar porque evitará que se derrame el producto so, vamos a estar utilizando esto que está aquí so, yo lo voy a hacer en varios colores para ver la diferencia de el Unicorn Chrom so, vamos a estar utilizando el negro de vena lisa vamos a estar utilizando blanco de vena lisa quiero utilizar este color que está aquí y vamos a utilizar otro colorcito más clarito que es este que está aquí entonces empezamos con abrir el contenido vamos a darle un poquito de color a esto y vamos a poner esto y curándolos en la luz vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Bueno, pues yo le hice una pequeña demostración al principio De cómo pintar la uña, que me imagino que ya todos sabemos Aquí ya vengo con las uñas ya pintadas Vas a pintar tus uñas de la manera que tú quieras ya el color que usted quiera Normalmente como pintan una uña, ¿ves? Yo elegí cuatro colores para hacer los swaps en cuatro colores distintos Para ver la diferencia según los tonos de colores Lo primero que vamos a hacer es utilizar un gel Que no tenga la sticky layer, la capa que deja pegajosa arriba Yo voy a estar usando este Out of Shine No Wipe Gel Top Coal Por alguna razón ellos prefieren que tú uses uno que no tenga esa layer pegajosa Que deje esa layer pegajosa después que tú cures el producto Vamos a estar utilizando este color rosado primero O sea, le vamos a dar una capita Normal, como aplica su tapco normal No dice ninguna preferencia que tenga que ser más espeso Más finita, no Usted lo aplica normal como usted normalmente lo aplica Vamos a ponerlo ahora a curar En la luz Se cura en la luz, vamos a ir haciendo todos estos aquí Los vamos a ir curando también en la luz Los vamos a ir con la luz Solo que otros curan, vamos ya, este salió de la luz Solo vamos a trabajar con él Vamos a ir aplicando el producto Y aquí, vamos a ir con 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 el producto Se aplica bien, bien, bien Facilísimo Bien facilísimo El contenido se ve pequeño, se ve poco producto Se ve poco producto Pero si se dan de cuenta, yo solamente toqué Con la puntita Y de esto, eso, este Este contenido, ese poquito producto Uno le saca bastante Pero miren esto Miren que lindo como quedó Vamos a ir haciendo Los otros Para ir viendo como van quedando Depende de los Los tonos, los colores Miren así como ve Todo cofinito Y miren Que con un poquito de este producto Da bastante Yo solamente cuando toco, lo que pongo Es la puntita nada más Si pueden ver Este es el color Negro Este es la capa Encima del negro Ahora vamos para el Blanco Definitivamente El blanco Es uno de mis favoritos Hasta ahora Miren esto Miren esto Este es el Con Con la base blanca abajo Si lo pueden apreciar El efecto Y este es el Unicorn El polvo Unicorn Chrome Y ahora vamos a usar Un color Burgundy De base Por debajo Ok Este es con la base Burgundy De bajo Vamos a trancar esto Que ya terminamos Con el Unicorn Chrome Este fue el que Estamos tratando Ahora mismito Y este es el Resultado Vamos ahora a ponerle Vamos ahora a ponerle La base Protectora Jiva Que viene siendo El Tapco Este A este punto No tienes que usar El El que no tiene La La ley Pegajosa Arriba Puedes usar Este Al paso final Puedes usar El de su preferencia Yo voy a usar Este Que hasta ahora Es mi favorito Y vamos a pasarle Esto Y vamos a curarlos En la luz Cada uno Y vamos a curarlos A la luz Y vamos a curarlos 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 que este es uno de los que yo quería probar tanto, tanto, tanto era el efecto espejo vamos a intentar este a ver como nos va vamos a sacar vamos a ver el efecto espejo y esto uno se hace mucho reguerito con esto, pues aquí este viene también con su tapita y así se mira el polvo del efecto espejo el efecto espejo lo voy a estar tratando en burgundy, en negro en rosita y en violeta vamos a estar usando un tap coat que no se le quede la sticky layer, la capa pegajosa a lo último vamos a ir de este y vamos a ir mientras vamos poniendo vamos a ir curando en la luz este va a ser el tap coat aquí el color rosa y curamos en la luz y en lo que eso cura en la luz estos que están aquí ya salieron de la luz curaron por 30 segundos y usé un tap coat que no tiene la capa pegajosa al final vamos a empezar con este rosado y estamos haciendo el efecto espejo mensaje pas murrea il art remota el fin نا estoy sacando el exceso un poco este fue un dedo de esto este fue el el efecto que tuvo en el color rosado vamos ahora para el color negro me encanta este fue el que tuvo en el color negro si lo puedo acercar que va a tener un precio mejor este es el cromine effect en el color negro se ve bien cromeado en persona no se porque no lo casta bien la cámara este es el burgundy este fue el que tuvo en el burgundy si puedo acercar la otra luz que a lo mejor la otra luz ayuda así lo pueden apreciar mejor y ahora vamos a hacerlo en el color violeta que es un color más clarito y ahora vamos a hacer que bello 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 vamos a ponerle ahora el tapco y este es el efecto espejo que estamos haciendo aquí como vamos a ponerle los últimos dos productos que son los metallic chrome metallic chrome flakes y vamos a estar usando el purple fine fine purple que diga y el fine pink recomiendo guantes cuando vayan a hacer la la aplicación no tal vez mira como están mis uñas eso les recomiendo guantes miren que esta belleza déjenme ver como suelto esto aquí que viene también con la tapita y este viene siendo el fine pink y este viene siendo el fine purple ya yo hice avanzadamente ya hice esto ya le les apliqué el tapco para hacer el video más más corto ustedes lo que tienen ya saben la aplicación es lo mismo que los anteriores el color el tapco recuerden que el tapco tiene que ser que no tenga la capa pegajosa so vamos a utilizar obviamente el violeta con el violeta antes nada vamos a poner este para atrás so vamos a estar tratando el violeta primero cogí de más voy a tener que en este caso usar el dedito pero baja igual así se ve so vamos a intentar violeta ahora en el negro y miren y no necesitan la espátula y un poquito de producto da suficiente suficiente para para tanto eso no cojan miedo cuando vean el potecito tan chiquito este es con la capa negra y vamos a intentarlo con la capa blanca y y y y y y y y o sea que viene siendo con la capa blanca vamos el producto capa protectora ahora está haciendo el color rosado eso vamos a estar utilizando primero este que está aquí simplemente yo quitaría con el dedo el exceso solo hacemos ahora el negro esto fue el efecto en el negro y vamos a pasar al banco ahora vamos a pasar al banco ahora vamos a pasar al banco y vamos a pasar al banco este viene siendo el blanco vamos a ponerle ahora el tap coat, curarle en la luz y vamos a hacer entonces el review de cada color review final de estos productos, aquí tenemos el Unicorn Chrome vamos a repasar los del Unicorn Chrome tenemos 4 swaps del Unicorn Chrome tenemos 4 swaps de Unicorn Chrome Powder, este que está aquí vamos a repasar uno a uno tenemos este que está aquí, este utilizamos una base rosita con la base rosita este fue el resultado final de Unicorn Chrome como pueden ver bellola el próximo este que está aquí y fue con la base en blanca y este es uno de los más que me gustó este fue el efecto lo pueden ver con mi piel más oscura tenemos este que fue con una base burgundy y tuvo este efecto y es el mismo polvo pero depende del color pues tiene sus efectos y por cuarto tenemos este que fue una base negra y tuvo este efecto con mi piel y lo pueden ver aquí estos fueron los cuatro colores los cuatro colorcitos Unicorn Chrome ¿qué tal? ¿cuál es tu favorito? mi favorito está este este y este que está aquí pero yo creo que me voy con el blanco me encantó ¿cómo se vería en mi olla? ¿cómo se vería eso? la rosita está bien bonito bien bonito también la rosita me encantaron entonces vamos a pasar para los próximos vamos haciendo los resultados y el review final entonces vamos a hacer con con el efecto espejo vamos ahora para el efecto espejo y tenemos estos cuatro swap del efecto espejo este lo hicimos con la base un violeta clarito y este fue el resultado miraron con mi piel y miraron con otro tenemos este otro aquí esto fue con una base de burgundy tuvo casi el mismo efecto que el otro no se ve la diferencia este fue con la base de rosita eso yo le veo un poquito el efecto más clarito pueden ver ahí el tonito voy a acercar la luz más clarito y por último tenemos la base negra y cuando voy con la base negra como quiera se ve igual que los otros esto es los cuatro del efecto espejo algo diferente no es mi favorito no es mi favorito pensé que iba a quedar más diferente hay que darle aunque hay que darle un segundo chance esta es la primera vez intentándolo hasta ahora me gustó más el negro vamos a apagar la luz para que vean el efecto a ver si pueden ver apreciar el efecto sin sin la luz ahí pueden ver cómo se ve vamos a pasar al próximo tenemos el metallic crumb flay y este es el fine purple de este hicimos tres swap el primero aquí lo hicimos con una base violeta con una base del mismo color del polvo y así se ve si lo pego a mi tono de piel lo que lo aparece próximo tiene una base negra y déjame ponerlo junto para que puedan ver este tiene la base negra pueden ver la diferencia y este tiene la base blanca de que quedó más y aquí pueden ver la diferencia en los tres ahora vamos para el último que es este fine purple y de este también hicimos tres suaves el primero lo hicimos con una base blanca segundo lo hicimos con una base del mismo color y el tercero lo hicimos con una base negra este puede decir que me gustaron los tres vamos a poner los tres juntos para que vean aprecien la diferencia este es el mismo polvo diferentes bases si lo hago para que vean el efecto ¿so qué tal chicas les gustó? estos son de daily charm vamos a acercar los otros que no llegue a acercarlos para que puedan verlos juntos y apreciar la diferencia efecto espejo y aquí tenemos el único crown y por último a mirror fine purple bueno bueno chicas esto es otro review espero que les haya gustado que les hayan disfrutado nos seguimos viendo por mi canal con más productos más reviews más unboxing y intentando cosas nuevas nos vemos los quiero que les hayan disfrutado que les hayan disfrutado y gracias a todos Gracias por ver el video.